¿Y Jungkook tiene un crush igual de popular que él? Actualmente una de las agrupaciones de chicos más populares y relevantes es BTS Aunque los integrantes normalmente se centran en la creación de temas, proyectos para ARMY También tiene su corazón Jungkook es el integrante menor y uno de los más aclamados por el público Que es por eso que cuando dijo el nombre de su crush todo el mundo se fue para atrás Porque es una artista muy querida y reconocida Tanto su amor a la estrella que el primer álbum que compró Jungkook en su vida fue uno de ella Y el idol de K-pop continuó como uno de los admiradores más leales Esto lo demostraron en escenas del Golden Magne que disfrutaron presentaciones de su crush Tal vez en este momento ya tienes la idea de qué chica llamó la atención del cantante de Jungkook Es IU, una cantante y actriz surcoreana que cautivó a la audiencia con su voz y visual Aunque Jungkook fue tímido cuando reveló ser fanboy de IU, no lo ocultó en las ceremonias de premios en donde ambos se conocieron En los Melon Music Awards 2017 la actriz de Hotel de Luna estuvo nominada a una importante categoría y ganó el premio En su discurso de agradecimiento Jungkook aprovechó el momento y la admiración a la distancia Este gesto no lo dejó pasar las cámaras de los asistentes y de la emisión Incluso compartieron el momento en redes sociales Si crees que esta fue la única prueba del cariño de Jungkook hacia IU en diferentes shows y programas de variedades El intérprete Dynamite la nombró como la chica a la que quería ser cercano También hizo covers de sus canciones Yui ¿a parte de 된a? Yui ¿a parte de verdad? ¡AiU! Yui ¿ya sabes? AiU Alparole 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 ¿AiU! ¿Viste un vídeo? Pues yo... Yo soy muy buena Ahora hablamos de mi chico ¡Suscríbete al canal!